Después de que saltasen las alarmas por la visita a un hospital y a un psicólogo por parte de Ortega Cano, acompañado por Gloria Camila, su todavía mujer Ana María Aldón ha reaparecido comentando la situación actual del torero. Ante su visita al hospital ha sido rotunda. ¿Sabes cómo está? ¿Qué le ha pasado? No le ha pasado nada. Sin embargo, la visita a un psicólogo ha merecido expresiones de incredulidad por parte de la colaboradora. Se está poniendo en manos de médicos. Le podíamos ver salir de un médico psicólogo. Le hemos visto entrar estos días, además acompañados tanto por Gloria como por María Carmen. Se desconoce los motivos que habrían llevado a padre e hija a acudir a estas citas, si sería para Gloria Camila o para el propio Ortega Cano, ya que ninguno quiso dar declaraciones en el momento.